¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mirad, hoy tenemos aquí otro puzle de Comming. Este lo han precintado bien, se nota que lo han hecho con cariño porque... ¡Joder! Estaba duro, ¿eh? ¡Uh! Se está moviendo todo ya. Esto es lo que me da extremo miedo de este... ¡Adiós plástico! De estos puzles de Comming que cuando sacas una pieza se desmontan al momento. Y antes de que eso ocurra, me gustaría echarle un vistazo para entender cómo está montado. A ver... ¿Aquí falta una pieza o no? ¿Qué opináis? Porque aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una... ¡Y aquí no está! ¡Eh! ¿Me han timado? Falta una pieza... ¡Eh! Mira, esta es la llave que desbloquea todo. Se está cayendo ya por sí sola. Vamos a mirar cómo está montado. Son dos piezas, dos piezas y dos piezas que tienen agujeros en medio o hendiduras o huecos para poder montarlas las unas sobre las otras. Y luego están esas piezas pequeñitas, ¿son piezas, verdad? Sí, 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 no me equivoco. Que de alguna forma bloquean las del centro para que no se vengan hacia los laterales y se desmonten. Muy bien. Una vez hecho esto, voy a empezar a desmontarlo para ver si luego soy capaz de volver a montarlo. Así que, sacaré la primera. ¡Uh! Vale, esta es la llave. Estas van mirando hacia afuera, aquí, en este surquito. Muy bien. Esta va aquí. Aquí falta una pieza, ¿eh? A mí que no me engañen. Esta pieza aquí cabría perfecta. O sea, ¿qué es esto? Me han mandado... No está aquí, ¿no? Me han mandado un puzzle. ¡Que le falta una pieza! Esto habrá que reclamarlo. ¡Madre mía! ¿Cómo está el mundo? ¿Ahora qué? ¡Uf! Ya sale todo. Vale. Vale. Bueno, si os habéis fijado ya, creo que la solución queda muy clara, ¿no? Montar esta estructura y montar esta de aquí. ¿Cómo lo veis? ¿Seré capaz de hacerlo o no? Yo creo que no. Ya me he pasado de listo ahora. ¡Uf! Y encima hay una pieza central. Bien, bien, bien. Pues venga, vamos a empezar. Esta es así. Esta es así. Vale. Y esta ya está. ¿Cómo vamos a hacerlo esto? ¿Esto así estaría guapo? O mejor así. Esa es la gran duda, amigo. Porque, claro, si hago esto, estoy cerrando aquí y no podré poner esto aquí. O sea que esto debería montarlo primero esta estructura y luego esta estructura. O voy mal encaminado. ¿O sería esta? Eso va a ser prueba y error. Prueba y error. Porque si pongo esta aquí, queda mal. Queda mal, amigos. Si esta aquí no es, entonces será esta. Vale. Si pongo esta aquí, ¿podré poner esta aquí? También mal. Porque esta es muy gorda. Esta será la que va aquí. Creo yo. Ok. Pero entonces, ¿cuáles ponemos por aquí? Porque se tienen que abrazar. Y aquí no cabe. Oh, my friend. Estas dos deberían dejar aquí un hueco suficientemente grande para poder poner esto aquí y luego esto. Ah, ya lo veo. Aquí y luego la otra. Muy bien. Vamos a por ello. A ver si mi destreza... Si estoy más fino con las manos o también va a ser uno de esos días que... Yo creo que va a ser uno de esos días, ¿verdad? Tiene toda la pinta. ¡Guau! Este paso es jodidísimo. Vale. De momento tengo esta estructura. Que parece que es bastante sólida. Así que voy a poner esto aquí abajo. ¿Por qué? Es más fino. Esto no lo había visto yo. Este es más fino. ¿Lo veis? Es la mitad. Bueno. Pues lo voy a dejar para el final. A ver. Pondremos este aquí. O no. O no. Vale. Pondremos este aquí. ¡Pam! ¡Uh! ¡Cómo resbala esto! Y luego para abajo. ¡Ta, ta, ta! Y... Aquí pondremos este de aquí. Y luego aquí me faltaría uno igual que este. Entiendo. Porque me han dejado sin una parte. Porque si pongo este, ¿cómo sobresale? No sé si os fijáis. ¿Veis que sobresale aquí? No podría luego encajar esta pieza. Pero. Si pusiera uno igual que este. Nos lo imaginamos todos, ¿eh? Imaginémonos por un momento que me han mandado el puzzle completo. Entonces yo haría esto y me faltaría esta pieza. ¡Guau! Que alguien me cuente cómo diablos sujeto esta pieza aquí. Mientras pongo esta por aquí. Muy bien. ¡Qué satisfacción! ¡Esp! Esto tiene orientación. No lo había visto. A ver, preparad todos un buen like. Porque he sido capaz de resolver este maravilloso puzzle de Comming a la primera. Suscribíos al canal para más vídeos como este. Y por cierto, os voy a dejar aquí abajo en la descripción el link de compra si lo encuentro. Para que si os apetece y os lo queréis comprar uno igual, pues así podéis hacerlo cómodamente. ¿Y qué más os quería enseñar? Os quería enseñar... A ver, dejamos este por aquí. Este de aquí. Este de aquí también. Un Comming de los buenos. Tiene una pieza que desbloquea el puzzle. Y tienes que tener una destreza en las manos para volver a montarlo. Descomunal. Descomunal. Bueno. Este se ha portado bien, ¿no? ¡Oh! Ya empezamos. Me encanta. Si queréis más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!